... Abogados que se involucran en juicios contra el Estado. Masaje, usted en varias ocasiones ha hecho denuncias públicas, es muy crítico con los gobiernos. La transformación jurídica que ha implementado el fraude amplio es una transformación que viene del extranjero, que favorece los intereses de la corporatocracia, es decir, los intereses de las grandes corporaciones tipo Abengoa, y favorece fundamentalmente la corrupción del gobierno. Ustedes saben perfectamente bien que el crimen organizado se da fundamentalmente en la connivencia de empresarios con el gobierno. Porque el sistema democrático es formalmente democrático, porque detrás de cada partido político hay una corporación bancando las campañas electorales de nuestros políticos, que cuando llegan al puesto tienen que rendir descuentas y legislar para la oligarquía, como legisla el Frente Amplio, con la bancarización, o como está vendiendo el país a un PM. Como está vendiendo el país a un PM, no a un PM. Hundé el Frente Amplio, el comité Paz para Todo, con mi hermano, ahora fallecido, en la calle Clara y Bel de Sallago, en base a principios que criticaban el accionar político tradicional. Pero resulta que cuando se constituyeron en gobierno, resultaron ser más corruptos, más eficientes en la forma de saquear al pueblo uruguayo que los partidos tradicionales. Con cierta complicidad de los partidos tradicionales. Porque el directorio de ANCAP tenía blancos y colorados. Y ningún director de ANCAP, cuando vio este saqueo, salió a los medios de comunicación a decir, bueno, miren, está pasando esto. Si consideran que este gobierno es un gobierno ontológicamente corrupto, como yo lo considero, yo considero que más que una fuerza política, esto es una asociación para delinquir. Astori, Rossi, Vázquez, no son tontos. Participaron de la maniobra delictiva pluma. ¿Qué sucede? Que nuestra justicia está sufriendo un proceso de vaciamiento y avasallamiento. Se está vaciando al Poder Judicial para conferir de todo el poder, a través de leyes que vienen de Estados Unidos, al fiscal general. El problema del fraude amplio, que además tiene una historia de sangre, tuvo como presidente de la República y como líder, un individuo que formó una organización que robó, mató, rapiñó y secuestró, en nombre de la liberación nacional. Y luego terminó siendo la estrella de The Economist, la revista de los Rockshill, la dinastía financiera más importante del sistema capitalista. Rockefeller puso a Vázquez como ejemplo del líder global, quien está defendiendo las políticas del FMI. Quien se asocia a la OTAN, que primero desarrolló, naturalmente, el terrorismo de Estado en el Uruguay, es Mujica, es Vázquez, es Astori. Pero dígame una cosa, señor periodista, ¿a usted no le molesta, por ejemplo, que después del saqueo de ANCAP, perpetrado por el directorio presidido por Sendik, Sendik salga a dar cátedra de administración de empresas públicas? ¿Que este señor que nos mintió con el título, y el que demostró que había mentido con el título, es quien habla, salga nuevamente a dar lesiones de moral? ¿A usted no le molesta el tema de la regasificadora, por ejemplo, que se le haya quitado a la jurídica de UTE y de ANCAP y se le haya entregado el estudio de posadas? ¿Usted tiene pruebas de eso? Yo tengo, por supuesto que tengo pruebas. Están las procesiones y está el anteprocesamiento del caso Pluna. El caso Pluna lo denuncié en el 2007. ¿Por qué no prosperan mis denuncias? Por la maquinaria de impunidad de la Fiscalía General. Yo me responsabilizo y digo lo siguiente, hay que investigar las sociedades anónimas que tiene Sendik, sociedades anónimas en las que también participa el hermano. Hay que investigar individuos que son testaferros, que están en el interior. ¿Qué casualidad que no se denuncia? ¿Qué casualidad que es el doctor Salle? ¿Qué casualidad que no aparecen los fiscales duros pegando para arriba? ¿Aparecen los fiscales duros pegando para abajo? ¿Aparecen los fiscales duros penalizando cinco meses a un individuo de prisión preventiva por tres chuletas de aguja de segunda? Aquí hay un público privado, que es el doctor Gonzalo Fernández, que es el articulador de la estructura criminal enquistada en el gobierno con la maquinaria de impunidad que dirige el doctor Jorge Díaz, respaldado, por supuesto, por la embajada de Estados Unidos, pese a que era militante cuando joven del Partido Comunista. Yo defiendo a gente que sufre la inoperancia de gobiernos como los suyos, que tiene la fuga institucionalizada. Me la juego por el pueblo uruguayo y lo estoy acusando de estafa. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No corresponden, me parece, si me disculpan los aplausos. Esta boca suya y está hablando por usted. Denuncié la reglasificadora, denuncié a Luz, denuncié el pacto tributario criminal que implica con Paco Pasal, que le arregató a la impositiva la función criminal. Salud. Gracias por ver el video.